La primera noche, 5 de la madrugada. Pedro y Luis son dos vigilantes de seguridad que trabajan en un edificio propiedad de una agencia de noticias. Ambos están en el turno de noche. Buenas, Luis. ¿Qué tal, tío? Pues aquí, con ganas de pillar la cama. ¿Mucho jaleo o qué? La de siempre, aunque bueno. Hoy he conocido en la terraza de la novena a una chavala que debe ser de redacción. La tía está cañón. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Pues no lo sé. A ver si mañana sube otra vez y se lo pregunto. Segunda noche. Luis, como cada madrugada, comenzó la ronda por la novena planta, que en aquellos momentos se encontraba en obras. Salió a la terraza a fumarse un cigarrillo, esperando encontrarse con aquella chica. Hola. ¿Eres tú? ¿Y quién podía ser? Hola. Vaya, menudo susto me has dado. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Demasiado. D1 para B9. ¿Puedes bajar a cerrar las puertas de los accesores? Afirmativo. Voy ahora mismo. Espera un segundo. Enseguida vuelvo. Luis acudió a cerrar la puerta, pero cuando volvió a la terraza... ¿Hola? ...la chica ya no estaba. En su lugar, había una nota. ¿Qué es esto? Pero... ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Venga, hombre. Algo se movía detrás de un pequeño andamio. ¿Qué haces ahí detrás? ¿Te vas a hacer daño? ¡Serás capullo! ¿Qué? ¿Estupidito? Pío, que casi me da algo, hombre. Se ha mirado sin decir nada. Y me ha dejado esta nota. Hombre, a la muchacha se la ve falto de cariño. Todo el amor... ¡Trae, anda, trae! Tercera noche. Luis, sin detenerse demasiado en la ronda de la novena, acudió rápidamente a la terraza. ¿Hola? ¿Estás ahí? Tenemos que hablar. Isabel. Es una locura, ¿sabes? Mierda, ya son las tres. Es la hora. Isabel, que así se llamaba la misteriosa chica de redacción, estaba subida a la valantilla de la terraza. Detrás de ella, el vacío. Isabel, venga, mujer. No cometas una tontería. Jamás lo entenderéis. Baja de ahí. Dame la mano. Adiós. ¡No! Sí, efectivamente. Varón de unos 25 años. Metro 70, de estatura. Parece ser que ha caído desde la terraza de la novena planta. Estaba de servicio, era guardia de seguridad. Tenía una nota escrita a mano en el bolsillo de su chaqueta. Aquella nota decía, mañana en nuestra tercera noche, a las 3 de la madrugada, todo terminará. Quizás de esta manera llegues a echarme de menos. Y así, cuando volvamos a encontrarnos, puedas devolverme todo el amor que no has sabido darme en este mundo. Lo siento. Con todo mi cariño, Isabel. 18 de abril de 1987. Un saludo. O sol. O sol. Desde la la madrugada, todo el amor. Lo siento. Así, cuando volvamos a encontrar con todo el amor que no has sabido darme en este mundo. Gracias.